Grandes estrellas brillarán en una tarima Con música para todos los géneros TVN Live te trae a Charlie Cardona Yair Romero Protagonista de la novela Nietzsche Rey Ruiz Los Gaitanes Jerry Álvarez Comando Tiburón Jueves 30 de Abril Figali Convention Center Goza hasta el final y sin remordimientos Porque al día siguiente No hay trabajo TVN Live Y boletos de venta en Panaticket